Venimos con un vídeo más, un vídeo más muy interesante. Un vídeo más con los chicos de estilo guanaco sb que vienen. Un vídeo de los que sí le gustan a la Elsie. Exactamente, venimos a alegrar a los suscriptores aquí para que se diviertan muchísimo. O sea que ya se siente algo que lleva para abajo. Una veterana de guerra nunca se da por vencido pues sí y ahora lo van a demostrar. Todo por mole. ¿Quién quiere hallar ese premio que se encuentra ahí? Todos. ¿Y cuántos lo van a encontrar según ustedes? Ahora sin mentira, un centavo anda en mi bolsa, no sé ustedes cuántos anda. Yo quiero ajustar para una enchilada y la comprar ahí abajito. ¿Cómo los hace falta? ¿Aquel voladito? Siempre andamos con falta de mole. ¿Como ya es costumbre día a día? ¡Money! ¿Money Grand? ¡Money Grand! Ajá, pero están ansiosos por encontrar el premio. Sí, yo lo voy a encontrar. Sí, yo lo voy a encontrar. Sí, hay dos coras en este plato. Discúlpenme, pero yo voy a... Y aquí van a utilizar la inteligencia. Ajá, fija, ¿qué solo la inteligencia? Van a leer. No voy a preguntarle a los más allá. Ajá, por eso van a leer la mente de esos platos. No tienen mento, van a leer ustedes dónde se encuentra. No sé si ustedes quieren ver dónde se encuentra el premio. Tenemos a la vidente, traída desde muy lejos. Usted quiere pedir perdón si usted se siente muy culpable de alguna cosa. No, no me siente culpable. No va a pedir perdón. No. ¿Por qué no? Para encontrar la cora. A ver, pero perdón. Por lo que haya hecho, diga. Por lo que he hecho en el pasado. Repita en voz alta. Pido perdón por lo que he hecho en el pasado. Pido perdón por lo que he hecho en el pasado. Vaya. Le voy a decir a dónde se encuentra su moneda. Aquí. En el rosado. O alguien más. Con la vidente. Tienen que tomar este. O sea. Voy a pedirle fuerzas a los espíritus del más allá. Interesante, interesante. Alguien me haga así como baños ahorita. Va. ¿Quién se encarga? La asistente suya. Asistente y asistenta. Recibo las fuerzas. Del más allá. Ya. Ahora la Elsie dice. Elsie. Usted tiene una gran suerte, pero con la de Mari Carmen no se meta porque ella le va a ganar. Va. O sea que es evidente leer el futuro y leer lo que hasta lo que es. Más allá que es muy oscuro. No. Va. Ah, hasta secretos ocultos. No. Pero aquí me dice que sí. ¿Le adiviné? No. Ah, pues. Estoy fallado. Más fuerza. Falló. O sea que es evidente no. No puede tanto. Jajaja. 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 El salvo mágico. El. El si quiere saber. Te recomiendo que elija el plato blanco porque él le va a dar la suerte a usted. Ahí ellos deciden. Alguien más que quiera. ¿Alguien más? Nadie quiere tener ahí a su mano. Va. Vamos a ver si está evidente traída desde no sé de qué país muy lejano. Yo les dije que el riesgo no hay muchas probabilidades. Por eso. Pero si un plato de esos sale ganador, ahí vamos a ver que si tiene usted mucha sabiduría. O sea que usted ya vamos a ver que lee el más allá también. Ahí vamos a creer que usted sí puede. Y entonces. Entonces. Que elijan su plato porque Ronald ya va a venir. Y Ronald allá atrás está. Entonces. Que pase a elegir su plato también. Que pase el qué. Que pase el desgraciado. Y el desgraciado no quiere pasar. Que pase el desmuelado. Va. Entonces empiecen. Le doy 10 segundos para que elijan. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Ahora. Ya no. Ya no. Ya no. En última hora. Sí. El suyo. El que usted. Yo lo agarré. Va. En el último segundo. En la última. Mira. En el último segundo. Se vale. Va. Haciate que a Ronald le queda eso. Va a estar. Va a estar. Entonces. ¿Quiénes tres van a participar primero? Elijo yo allí. Uno grande y uno pequeño. Yo. Vaya. Vaya. Rigo. Maricarmen. Y. Marilyn. Va. Va. El primer grupo. Que va parejo. Dos mujeres y un hombre. Dos mujeres y un hombre. Valberto. Valberto. Si en el grupo aparecen las dos monedas. Un gran que es. Un gran que es. Un gran que es. Un gran que es. Es el destino. Es el destino que ahora tiene para usted la vida. No. Que valor. Un gran hombre. Por eso. Vaya. Entonces. Dejen solo los platos que vamos a utilizar. Y. Están en esos mismos platos. Si en uno de esos platos aparecen las dos corren. O sea. Es suerte ahí. Si yo solo vamos a quedar. Sí. Si. Ah. Eso. Probabilidades hay muchas. No. No. No puede ver. Ajá. No le estén. No le estén metiendo el dedo. Al plato. Tener fuerza. El juego comienza. En. Tres. Ajá. El juego se trata. Tres. Ah. Pero. O sea. Como sería. Para más o menos el título. Porque después los suscriptores los ayudan. Los suscriptores los ayudan. Que ese juego se llamaba tal. O sea. El juego de la harina. Ajá. Pero no. Allí vamos a ponerle. El juego de. Allí vamos a ver. Allí en el título. El juego de la harina. Sé más rápido. O sea. O sea. O sea. Encuentra la moneda. Encuentra la moneda que está oculta. Y demuestra que eres más rápido que tus compañeros. Compañero. Ajá. Aplique. O sea. El juego. O sea. El juego. Si. Trata. El. Solamente. Tenía unas monedas. Y solo yo sé. Que ni yo sé en cual plato va. Vaya. Entonces yo le pasé los platos. Él eligió a. Una vaca se le va a ayudar a jugar. La fuerza. Es grande. Esa es la mamá de Lucero. Alberto. Yo ya meja. Fuerza. Poderosa. Esa la está domando. Esa la está domando. Hasta cachos le salió. Ja. Ajá. Bueno. Pues terminando de explicar. El juego consiste. Ay. Solamente. Yo sé donde metí las monedas. Alberto metió una moneda. En los seis platos que hay. Seis platos. Entonces nosotros. Por eso nos dio la oportunidad. Él de elegir un plato. Si. Si tenemos suerte. Ahí está la moneda. Dos platos nada más son los premiados. Ajá. Si. No saben las dos monedas premiadas. Solamente yo sé donde. Nadie sabe va. Alberto. Si aquí salen las dos monedas premiadas. Que es suerte de usted. Y lo. Tendríamos. Si. No sabemos. No sabemos. Si. No sabemos cuántas metió Alberto. Exacto. Exacto. Me va a cornear. Entonces. Entonces. Me corneará. Permítame. Entonces comenzamos. Aléjela de aquí pues. Entonces. Uy. Comenzamos. Se puede montar usted. Igual que en aquella llegó a que se montó. Aquí ni mi fuerza poderosa voy a poder utilizar. Pero. Según usted consuelo que donde ve. Senta que va para encima. Consuelo que le haga con la mano. Usted la avienta por allá. Pues sí. No. No se vale. Es más fuerte su poder. Aplasten algo esa cuestión. La curiosidad mató al gato. O sea que aquí en este caso no es gatillo no que es gatita. No se vale. Yo mire yo el beso no. Apermazar. Sí. Apermazar. Apermazar. Yo estoy apelmazando mi hijo. Yo mejor así. Aquí es falta. No estén con. Ah pero yo no huele. Es que es falta. Ah o sea que no la tienen que. Ajá. Va. Ya no hay tiempo. Ah ya entendí. Ah. Sí tiene que ser. Ah ahorita la apelmazo yo. Pero yo creo que. O sea. Quieren ver. Apermazada. Por eso apelmazada. Aquí hay truco. Los suscriptores van a ver que Mari Carmen no es legal. Miren yo. No es legal. Eh. Bueno si es legal. Bueno pues entonces. Ah. Para comenzar. Ajá. Pero en el próximo video. Lamento decirles que ustedes empiezan. Va que ya. Solo para que los suscriptores estén. No se pierdan el video. El siguiente video. Porque. Que. Es el. Empiezo de este. Interesante juego. Bueno pues. Continuar.